Música Existen momentos en los cuales los más insignificantes sucesos pueden terminar impactando sobre los más importantes aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo lo son las cosas materiales sobre las cosas inmateriales? Las cosas pasajeras sobre las eternas. Un choque de autos que cambia una vida para siempre debido a una distracción por un celular, un descuido que deriva en algún suceso que ocasiona un daño permanente y un largo etcétera de otras cosas que podemos enumerar en nuestro día a día y sobre los cuales no nos detenemos a pensar a menudo. Y también el sabio consejo que dice que de ser posible siempre es mejor evitar los conflictos. Mejor huir cuando se puede, pues uno no sabe con quién irá a encontrarse y en el transitar de la vida. Un desequilibrado, un sociópata, un inestable y en fin una persona peligrosa. Algo así sucedió el día en que un niño se cruzó con un hombre que tenía algunas de las cosas antes mencionadas y que terminó derivando en el peor de los finales posibles. Esta es la historia de hoy, la historia del domingo 6 de noviembre del año 2006. La historia de Josías Valiente. Cerro Porteño acababa de consagrarse campeón del torneo Closura ese año. El niño Josías Valiente de 12 años, que era hincha del más popular y había pedido a su madrina que lo llevase al estadio de la vieja olla a ver el partido del equipo tras la obtención del título. Esta mujer, de nombre Silvia Riveros, accedió al pedido de su ahijado y llevó al niño al partido de esa tarde. La jornada fue de ensueño para el niño. Mucha gente en el estadio los festejó del título y además el equipo ganaba también ese partido de la tarde. Tanta era la felicidad del niño que tras salir del estadio aún no dejaba de festejar, cantar, saltar y vibrar por el fervor causado en él por su equipo. Así llegados una vez a las calles, parapití casi 20 proyectadas, Josías seguía cantando y gritando en la acera de una casa de altas paredes, planta alta y baja, teléfono público en la vereda y varias pequeñas particularidades que ya daban un indicio de que algo andaba mal. Pero un niño como Josías no podría haber notado todas aquellas particularidades. A veces en esas ventanas aparecían hojas de papel pegadas, las que eran puestas por el mismo dueño de esa vivienda para ser leídas por todos los transeúntes, habituales o no, que pasaran por ahí. Denuncias enteras hechas que el mismo propietario había redactado, detallando y despotricando en acusaciones de todo tipo contra también todo tipo de personas, entidades y temas. La verdad era que el dueño de esa casa era un hombre conocido en el mundillo de las radios AM de la época. Su nombre era Leoncio Piatti y esa era la forma más pasiva que tenía para realizar lo que él denominaba sus denuncias, pegar papeles a sus ventanas. Pues Piatti era lo que en aquellos días estaba aún en auge, el personaje denominado llamador de radio. Una persona que, como lo dice el apelativo, llamaba a cada programa, a todos los programas a opinar. Ya que estamos hablando de una época previa a la irrupción de las redes sociales y los programas que abrían el micrófono a las personas de la audiencia eran un atractivo en sí mismos. Para aquellos inclinados a expresar todo lo que el caudal de su interior tenía en el aire, esto era una atracción. Piatti entonces llamaba a todos aquellos programas de noticias, de debate, de discusión política y de opinión y vertía justamente su pensamiento en todos esos espacios. Tanto público como conductores no demoraron mucho tiempo en darse cuenta de que Piatti era una persona que por lo bajo divagaba y esto se acentuó incluso más cuando Piatti decía trabajar o tener vínculos con entidades gubernamentales, ya sea nacionales, internacionales e incluso la misma CIA de los Estados Unidos. Pero como dijimos al comienzo, no todos los loquitos, como comúnmente se dice en la calle, son simpáticos e inofensivos. Los delirios y el temperamento de Piatti eran conocidos entre sus vecinos, quienes varias veces se habían quejado por la agresividad del sujeto, pero aún peor, por las armas de fuego con las que contaba y el uso amenazante que había hecho varias veces de ellas. Piatti tenía incluso una granada de práctica en su hogar y era un asiduo practicante de las armas. Volviendo entonces al día en cuestión, Josías estaba gritando, festejando, en la acera de la casa de Piatti, cuando luego de un rato Piatti salió a gritarle también a su vez. Por hallarse cerca del teléfono público que se encontraba en ese lugar, Piatti le ordenó que se fuera de ahí, pero Josías, sin prestar la atención, siguió en lo suyo, cantando, gritando, saltando, siendo un niño. Entonces Piatti, después de haber entrado nuevamente a su casa y volver a salir, salió esta vez con un arma, un revólver del calibre .38 y en medio de la gente del ruido del barrio, un estruendo producido por la pólvora llegó a sacudir la rutina de una tarde como esa. Josías cayó al piso, el disparo le había alcanzado en la cabeza y su muerte fue rápida. Piatti se metería en su casa a encerrarse y a seguir amenazando desde ahí a los que quisieran entrar, ya que la mayoría sabía que el hombre era dueño de varias armas. Tanto familiares como vecinos y gente que iba saliendo a su vez del estadio fue aglutinándose alrededor del domicilio en una marea de voces que pedían justicia, venganza y la misma cabeza de Piatti. Tanto la policía como las cámaras de los medios llegaron luego para captar la situación. El gentío lanzaba cosas contra la casa, golpeaban las puertas de metal. Tanto así fueron escalando los ánimos, que la policía llegó y se apostó alrededor de la casa para evitar dos cosas. Tanto que Piatti volviera a disparar como que los vecinos linchasen a Piatti. La transmisión de los hechos ya captaba la atención de gran parte del país, que había visto sus programaciones interrumpidas por el fragor de la noticia. Todos veían y escuchaban los testimonios de los muchos testigos sobre la situación y las voces que despotricaban contra el carácter, las acciones y la vida de Piatti. Se hacían referencias a su personalidad iracunda, violenta y agresiva, la forma en la cual había tenido en zozobra al barrio por motivos más que insignificantes. Piatti era un maniático, se decía, y ese mismo hombre al que el propio ministro del interior de aquel momento había tildado de delirante, trajo una visita que Piatti le había hecho, luego de conseguir audiencia para decirle que él había sido designado por el propio presidente de los Estados Unidos, como nexo entre la CIA y el gobierno paraguayo, en realidad contaba con muchos antecedentes por violencia en el barrio en el cual vivía. El tiempo pasaba y el ánimo de los presentes se vio embravecido al observar la forma en la cual la policía armaba un cinturón de protección ante la casa de Piatti. Los vecinos y presentes, ya encolerizados por la situación en sí, la muerte de un niño, se sintieron aún más llenos de ira cuando vieron en ese acto de la policía una especie de protección a favor del asesino. Entonces comenzaron a agredir a los policías, dándose peleas, lanzamiento de piedras y otros objetos para luego desembocar en la presencia hasta de carros hidrantes. El mismo comandante de la policía de aquel entonces se presentaría en el lugar para tratar de llevar calma a los ánimos, pero estos ya no eran años de dictadura. La democracia hacía ya bastante tiempo que estaba y las autoridades de este tipo antes que ser temidas eran vistas como funcionarios haciendo mal su trabajo, por lo que el gentío hizo huir al comandante de la policía y lo obligó a retirarse del lugar por temor a ser también agredido. Las horas pasaron así intensas y complicadas hasta que la violencia fue decreciendo y luego de mucho tiempo se desbandó. Piatti fue llevado en custodia policial con todos los testigos, los antecedentes y las pruebas como lo eran el arma del crimen, huellas y todo lo similar. Piatti recibió la condena de 25 años de cárcel luego de casi 3 años del hecho. Si bien todos sabemos que el código penal del país es realmente mediocre y pobre en cuanto a penas para hechos de este tipo, dando solo 25 años por la muerte de una persona, acentuándose de esto por tratarse de un niño, en el caso del Piatti se volvería en una especie de cadena perpetua, ya que en el año 2016, luego de haber permanecido 10 años tras las rejas, este murió de un ataque al corazón. Su aspecto era ya bastante distinto al del momento del infame hecho y sus problemas de salud ya existentes desde antes no mejoraron en la cárcel. Piatti entonces falleció tras las rejas. Los estudios y análisis que se realizaron en el marco del juicio revelaron que este tenía trastornos y que la violencia verbal que había manifestado constantemente en sus llamados siempre estuvo a punto de concretarse y aquella tarde lo hizo en un niño. Así, uno ve una casa, un rostro, escucha una voz y no sabe lo que se puede esconder detrás de él. Una mente trastornada y asesina, una conducta movida por la maldad y resentimientos que nadie puede ver. Como dijimos al comienzo, uno puede descender hacia los abismos de rebajarse al mismo nivel de agresividad, violencia y falta de todo valor en general o ignorarlo, restarle importancia y seguir viviendo la vida en paz lejos de la locura ajena. Casos como estos nos deben dejar este tipo de lecciones. Gracias por ver el video.